¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué importante es convertir las jugadas a balón parado en gol! ¡En qué hará! ¡En qué hará! Lo que tiene que doler es esa curva hacia afuera los porteros ¿eh? Cuando crees que la tienes, se va alejando, y se va alejando. ¡Gracias por ver el video!